¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en la cuarta parte de Carnage. Esta serie de números publicados en este Marvel-Marvel Edition y pues estamos en la sección entre viñetas, esta nueva sección donde analizamos página a página y viñeta a viñeta los cómics. Mi nombre es Francisco Abram, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico, sean todos bienvenidos. Pues bien aquí tenemos ya lo que es el análisis del capítulo 4 de Carnage. Les recuerdo que pues estos vídeos son como un cáliz de los cinco capítulos para ver cómo nos va en esta sección, espero y sea de su agrado. Cuando ya estoy realizando este vídeo 4 ya subí pues por lógica el 1, 2 y 3, pero todavía no los ven en el público porque todavía no llegan a esa fecha. Pero ahorita ya los vieron, así que no me he enterado cómo ven del 1 al 3. Sin embargo pues vamos a terminar la serie, la miniserie, perdón, la gripa. Y pues vamos a ver el capítulo 4 de Carnage que es por Wells y por Crane. Bien, pues aquí tenemos la portada de este número. Las portadas también son sensacionales, la verdad se ven muy bien. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes las tienen originales en inglés y yo creo que están de lujo. Aquí solamente nos alcanza para comprar los tomos recopilatorios, la verdad. Bien, nos quedamos en donde ya se empieza a fusionar Carnage. Ahora sí con Kletus Cassidy y pues aquí ya está comentando todo esto Carnage. ¿Qué le sucedió a Carnage según recuerda a Kletus? Y es donde aquí en esta parte viene el enfrentamiento contra Sentry. Aquí se alcanza a distinguir Sentry un poco. Recuerden que este fue el que lo partió a la mitad anteriormente. Y aquí es donde ya se queda en el espacio solo tratando de con la misma vida que tiene el simbiote. Pues mantener a Kletus Cassidy en un estado letárgico, un estado dormido para mantenerlo con vida. Durante tanto tiempo así lo tiene en el espacio que se queda flotando. Hasta que llega pues Michael Hall a tratar de rescatar los restos de este simbiote. Y así lo logra, ¿no? Dándole todavía vida a los dos pero ordeñando a Carnage para sacarle pues bastante información genética. Y realizar pues como suponiendo estos que tenemos aquí. Que son personajes con metal pero a la vez algo con simbiote. Entonces aquí los tenemos. Él les está explicando la situación. Y dice, santo Dios, ya es muy tarde. Es lo que dice Spider-Man. Sí, efectivamente ha regresado uno de los simbiotes favoritos de todos. Bueno, pues el segundo después de Venom. Y aquí lo tenemos donde ya está vuelto loco. Y ja, 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 ja. ¿Dónde está Mickey Hall? Hay unas cuantas palabras que quiero ensartar en sus oídos. Y empieza, ¿no? Los diálogos tienen algunas que otras referencias a lo que ha ocurrido anteriormente. El odio que siente Carnage por Spider-Man. Ahora también por el científico Michael. Y pues también los diversos enfrentamientos que ha tenido Spider-Man con los simbiotes, ¿no? Dentro de esto pues tratan de detenerlo estos personajes. Llegan muy acá, muy salsas y todo. Le disparan o tratan de golpearlo. Todo lo que puedan hacer contra él. Pero Carnage pues apenas está poniendo al tiro poco a poco. Y dice, je, je, je. Tenían razón y no les creí. Y se empieza a fusionar el diálogo con el diálogo de estos personajes. O sea que tiene un control sobre lo que es el simbiote. Que parte del simbiote de lo que le pusieron a estos personajes. Y dice, no creí que fueran tan tontos como para meternos en su maldita ropa. Y esto ya lo dice él. Pero pues es parte de lo que Carnage está hablando. Dice, estás bien Royal Blue? Dispara ya. Dice, no puedo. Oh Dios, pues está dominándolos ya. Qué error tan grande. Empieza la pelea y pues empieza a manipular a estos personajes enfundados en su armadura simbiótica. Poco a poco empieza a fusionarse con ellos incluso. Aquí se alcanza a distinguir el dibujo. Dice, es lo que sucede cuando me roban. Dice, auxilio. Y empieza a fusionarse con ellos. En cada una de las extremidades empieza a meter cada uno de estos rivales. Aquí ya es una exageración total, ¿no? Para tener un Carnage con un regreso más mortal. Más brutal. Pero pues en fin. Es lo que viene en esta historia. Y ya, por último también falta el azul. Dice, tú también azul. Ven con papá. Le dice, auxilio Spider-Man. Por favor. Trap. Snap. Y pues trata de sacarlo. Pero no. Dice, no. No. Y empieza la transformación. A juntarlos, a juntarlos. A mezclarse con ellos. Fíjense la espectacular viñeta. Estas se van así como que desbaratando aquí en esta manera diagonal. Y termina en este ángulo de las dos hojas. Se ve bonito, la verdad. Se ve muy bien. El arte de este artista sí tiene sus momentos muy buenos, la verdad. Y aquí está ya el Carnage fusionado. Con todos estos aquí. Mezcla de sangre. Mezcla de las armaduras. Y Carnage en el centro. Y ya cambia hasta el diálogo. También la tipografía tiene mucho que ver. Cambia el diálogo. Ahora son los globos de esta manera. Como eléctricos. Como muy tecnológicos. Pero aquí se rodea de sin forma. El fondo es un azul muy oscuro. Y las letras rojas. Jejeje. ¿A poco no se puso buenísimo este lugar? O sea, ya le cambiaron hasta la manera en que plasma los diálogos. Se ve muy bien. Mientras tanto, en el otro lugar en las industrias. Pues está ya la doctora Nieves. Aquí que pues la aventó por allá a Carnage en el capítulo anterior. Llega Shrek. Que es su paciente. Junto con el doppelganger. Que pues también había ayudado. Según queriendo ayudar a Shrek. Pero al final Shrek fue la que lo ayudó a él. Y pues ella dice que pues rechaza lo que el brazo. Lo que ocasionó todo esto. Y pues entonces se va a deshacer del brazo. No lo quiere. Pero el brazo ya tiene esta mutación. Que es como tipo brazo de Carnage. Ya había cambiado totalmente. Y aquí hay una cierta discrepancia. O enojo entre Shrek y ella. Dice. Oh ya veo. Se da cuenta que tenía el brazo. La doctora. Y dice. Esto no te vuelve especial. ¿Sabes? No significa que te ame más que a mí. Empiezan los celos. Dice. ¿De qué hablas? No actúes como estúpida. Llevas a su bebé. Oh Dios. No. Y es donde ya cambia el brazo. Donde se da cuenta. El dibujo así medio vibrante. Para que se vea un poco lo que es. La impresión que se lleva a ella. Se ve bien. A lo mejor aquí en la cámara no se ve. Pero son tipos de dibujos borrosos que se muestran. No se alcanzan a distinguir bien. Una línea fija. También muy bien manejado en estas partes. Que son un poquito de partes dramáticas. Regresamos a la pelea. Y Carnage está desatado. De hecho. Sus colores también cambiaron un poco. Ahora son como medio azules. Con rojos. Etcétera. Y pues empieza. En este panel. Solamente trae dos dibujos. El pequeño de introducción. En la esquina de lo que está diciendo. A todo este. Los diálogos de Carnage son espectaculares. La verdad. Se siente raro el metal junto a sus cuerpos. No es la primera vez que he usado cadáveres como ropa. Aunque quizás sea la vez que más me he divertido. Entre las primeras tres por lo menos. Y está tranqueándolos ahí. Dándoles por todos lados. No lo pueden detener. Después también Iron Man trata de hacer lo suyo. No se puede. Golpeado salvajemente por Carnage. Smash. Aquí. Fíjense. No pueden detenerlo. Regresamos otra vez con la discusión que tiene Nieves. Con Shriek. Etcétera. Porque ella no quiere el brazo. Ella dice que no. Ella no puede ser mala. Quítamelo. No, no, no. Dice. Tienes que aceptar lo que es esta parte de mi amado, ¿no? Y regresamos otra vez a la pelea con los brutales comentarios de Carnage. Soy un océano de odio rompiendo en tu ciudad, hombre. La única manera de detenerme es dejando que alcance a Michael Hall. Dice. Hall, ya hace mucho que se fue Cassidy. Y has intentado apoderarte de mi ciudad antes, ¿recuerdas? No me detuviste. Solo se retiró la marea. Pero es luna llena, ¿no? Es así. La marea vuelve. Y dice Spider-Man. ¿Estás ensayando para una competencia poética? Mientras pelean, ya saben que Spider-Man con sus diálogos chistosos, ¿no? ¡Epa! Y aquí lo manda a expulsar por allá con sus mismos tentáculos. No lo puede detener, la verdad. Miren estos dibujos. No, total, ¿qué? No pueden, pero la composición de los cuadros se ve genial. Aquí acomodados tres, uno de este lado. La lectura sigue tradicional. O sea, los mismos globos te van a llevar a entender diálogo por diálogo. Pasas por aquí, pasas por aquí. Siempre los diálogos tienen que llevar un camino. Un camino así. Y en los cómics a veces los que no saben se pierden. O sea, a lo mejor los que ponen los guiones se pierden porque no le saben hacer. Pero pues hay muchos que la mayoría de los mejores sí lo hacen muy bien. El camino de diálogos. Y aquí pues ya es donde esta chica, la doctora, va a desprenderse el brazo. Se lo arranca. Y pues ahí lo deja. Se lo avienta Shrek. Aquí lo avienta. Y ya se lo agarra. Y dice, mira, mira, mírate. Y ya lo agarra, pero no se ve qué es lo que va a pasar en esta secuencia donde están estas dos. Y regresamos otra vez a la pelea. Igual Spider-Man está dándole con todo lo que tiene a Carnage, pero no lo puede detener. Según Carnage va a ir a buscar al científico por lo que le hizo, por ordeñar su alien, ¿no? Mientras tanto, pues se quita Spider-Man porque llega Iron Man a aventarle un gigantesco camión a pachurrar a Cletus. Pero no, simplemente sí, dice, jejeje, sentí eso, dice. Tiempo fuera, dice. No, mientras vivas, pedazo de... Iba a decir algo y llega. Destruyendo todo. Pues sí, llegó Shriek buscando a su amado. Aquí está con el doppelganger agarrando a la doctora Nieves. Que ya no tiene brazo, pero el brazo se lo agrega. También se me hizo exagerado esto. Como que muy a calzador. Se lo agrega a Shriek en el hombro. Así que ya tiene este brazo biónico con parte de Carnage Shriek. Y también se le distribuye aquí en el rostro. Pero como verán, parte del rostro ya se hace así como Carnage. Dice, hola cielo, ¿me extrañaste? Y aquí termina esta cuarta parte. Cuarta parte, perdón. Ya para entrar al capítulo 5. Que es el último de esta miniserie. Bien, pues por mi parte es todo. Espero les siga gustando. Y si no, ahí comentenme qué opinan de esta manera. De estas listas de reproducción. Estamos para ponernos al tiro y ver qué es lo que les agrada más. O quieren que sean puros one shot. Puede ser más fácil para dejar de checar tomos. Este fue solamente un piloto. Entonces ya nos falta nada más un capítulo. Gracias por estar aquí. Gracias por sus comentarios. Y por sus propuestas. Desde Tampico, Tamaulipas, México. Les mando unos abrazos poderosos. ¡Suscríbete al canal!